Si usas OBS ya sea para grabar o hacer streaming, probablemente estás haciendo uso de algún plugin ya sea para integrar alguna funcionalidad nueva en OBS o para mejorar algún aspecto en audio o video o cualquier otra razón que permita optimizar el trabajo dentro del programa, ya que los plugins permiten integrar características que no vienen por defecto en OBS. Sin embargo, la instalación de estos plugins siempre ha sido de forma manual. El procedimiento consiste en ir a la página de OBS desde acá vamos a buscar el plugin, lo descargamos, luego lo descomprimimos para después llevarlo hasta la ruta de instalación de OBS o instalarlo directamente con el asistente. Y este procedimiento hay que hacer cada vez que instalemos uno nuevo. Y lo mismo sucede cuando queremos desinstalar un plugin. Tenemos que hacerlo desde aplicaciones o borrarlo directamente desde la ruta. Por ejemplo, ahora mismo con la última versión de OBS, algunos plugins ya no son compatibles, como en FX, en mi caso me muestra la siguiente advertencia por lo que me tocaría desinstalarlo y volver a instalar la última versión. Y este procedimiento definitivamente es engorroso. Por esta razón en este video te voy a mostrar cómo puedes gestionar tus plugins de OBS desde un solo lugar, ya sea para instalar uno nuevo, para eliminar el que no te sirve o para simplemente actualizar los plugins que ya tienes instalados. Esta aplicación o herramienta se llama OBS Manager y como su nombre lo dice, nos va a facilitar la gestión de nuestro OBS y nuestros plugins. Para obtenerlo vamos a ir a su página oficial, que por cierto voy a estar dejando el link en la descripción. Acá simplemente vamos a dar donde dice descargar para Windows, lo ejecutamos y lo instalamos. Su instalación es súper sencilla. Una vez instalado, al abrir, la aplicación tiene esta interfaz. Como ven, el programa está en inglés, pero no se preocupen que es súper sencillo de usar. Antes de mostrarles las funcionalidades, si nos vamos acá a opciones, vamos a ver que el programa nos toma por defecto la ruta donde se instala OBS. En mi caso lo tengo en el disco C, que como pueden ver es la ruta por defecto. Si ustedes lo tienen en otra ruta, acá deberán de especificarlo. Ahora si volvemos a la sección principal, acá en la parte superior nos va a mostrar las distintas pestañas, donde por defecto está el tab descubrimiento, el cual aquí nos va a listar los principales plugins compatibles con OBS. Como se aprecia, nosotros desde aquí directamente lo podemos instalar y si queremos uno en concreto, en la barra escribimos el nombre y lo buscamos. Si por ejemplo quisiera instalar este plugin, simplemente le voy a dar donde dice instalar. En este caso me va a pedir que sea reOBS, ya que actualmente lo estoy usando para grabar. Entonces lo cerramos y a continuación le damos en instalar. Y como pueden apreciar, así de sencillo, ya lo hemos instalado. Ahora si nos vamos a la pestaña Update, acá nos va a listar todos los plugins que tenemos instalados y los cuales tienen una actualización disponible. Y como pueden apreciar, al seleccionarlo, en la parte inferior se habilita la opción Update y de la misma forma, si seleccionamos todos los plugins, podemos actualizar a todos de golpe. En mi caso, para esta demostración, voy a actualizar este. Entonces lo seleccionamos y le doy en actualizar. Y simplemente esperamos mientras termina el proceso de actualización. Como pueden apreciar, una vez actualizado, se va a quitar de la lista. Y como ven, ahora solo me queda actualizar este. Y en el lado derecho nos muestra los cambios de la nueva versión. Finalmente, en la última pestaña en instalados, nos va a listar todos los plugins que tenemos dentro de nuestro OBS. Desde aquí vamos a poder desinstalarlos. Y si le damos clic en cualquiera de ellos, vemos que nos va a mostrar los detalles del plugin seleccionado. Y para eliminar o desinstalar el plugin, vamos a hacerlo desde esta opción. Nos va a pedir confirmación. Le damos en desinstalar y esperamos a que lo borre. Y así de fácil hemos eliminado este plugin de nuestro OBS. Realmente esta herramienta es bastante útil si eres usuario de OBS, ya que te va a permitir gestionar todos tus plugins fácilmente. El único detalle, como ya dije, es que está en inglés. Esperemos que pronto agreguen la opción de cambiar idioma para que nos facilite la lectura de la información de los plugins. Y bien, esto sería la revisión de esta herramienta. Lo recomiendo si quieres facilitarte la vida con OBS. Hasta acá con el video. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. No se olviden de dejar su like y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!